saludos como están este es tu canal dan ni soluciones en esta ocasión tenemos aquí estas dos bombas de agua y vamos a mostrarte la diferencia que hay entre las dos protecciones térmicas que le estamos colocando a nuestra bomba de agua esta bomba que tenemos aquí tiene una protección térmica o fusible térmico que está alojado en el bobinado y está como podemos ver tiene esta protección térmica que le vengo colocando a nuestras bombas de agua fuera en la parte externa en el caso de esta bomba lo tiene en la parte interna entonces aquí te quiero explicar nuestra bomba tiene esta bomba negra que tenemos aquí tiene un fusible térmico o protector térmico como éste que trabaja desde 120 grados hasta 140 grados celsius esto es sobre una bomba de medio hp periférica tu protector térmico puede ser de mayor valor dependiendo el amperaje que consuma y el tamaño de la bomba eso tenemos que tenerlo claro entonces cómo trabaja este protector térmico en nuestra bomba de agua periférica sencillo actúa en el bobinado y cuando recibe esa temperatura que sobrepase los 120 grados celsius o 140 lo que el sea entonces va a mandar a hacer la desconexión de la bomba pero va a actuar solo es decir él cuando la bomba se enfríe va a volver la bomba y va a entrar por eso vemos en muchas bombas de agua que entran prenden se apagan y en un laxo de dos minutos tres minutos hasta un minuto vuelven y encienden nuestras bombas de agua esto sucede cuando nuestro bobinado tiene algún tipo de problema puede pasar por una mala conexión pero también puede pasar que nuestro protector térmico o fusible térmico esté dañado y ya él no cumpla con esos estándares y no cense esa temperatura a la que él vino preparado para trabajar entonces eso es en el caso de esta bomba en el caso de esta bomba que tenemos aquí le tenemos colocado nuestro interruptor térmico de pulsador manual porque de pulsador manual porque éste actúa contra sobrecarga en el caso de éste entonces ahí está la diferencia entre ambos uno actúa sobre contra calentamiento del bobinado se sobrecalienta esto va sobre el bobinado y esto recibe esencia la temperatura y manda a sacar la bomba que sucede con este tipo de protectores térmicos que en muchas ocasiones nuestra bomba se queda pegada y dura mucho tiempo pegada y al tener que censar esa temperatura tan alta 120 grados celsius empieza a tabo hasta botar humo y se sobrecalienta el bobinado y podemos hasta perder la bomba es decir dañarse nuestro bobinado en el caso de esta bomba que tenemos aquí que tiene este interruptor térmico esta bomba trabaja 5.5 amperes yo le tengo colocado un interruptor térmico de 6 amperes al momento de yo trancarla aquí o que ella se quede trancada por cualquier situación y sobrepase esos 6 amperes va a mandar a hacer la desconexión se va a disparar este pequeño botoncito entonces ahora vamos a hacer la prueba en ambas bombas vamos a probar esta que tiene nuestro nuestra protección o fusible térmico que va alojado en el bobinado y le vamos a colocar el amperímetro y vamos a ver qué amperaje manejamos cuando yo la mantenga aquí un poco trancada y van a ver que no va a ser la desconexión tan rápida que tendría que esperar a que se sobrecalentar ese bobinado mucho para que me la mande apagar y ahí viene la situación de esta bomba que se puede quemar entonces por eso recomendamos colocarle un protector térmico como este o un interruptor térmico como éste entonces vamos a hacer la prueba voy a colocar aquí mi pinza amperimétrica van a ver que ese amperaje va a subir más o menos a 11 amperes cuando yo mantenga mi bomba aquí trancada entonces vamos a hacer de esta manera la voy a sostener aquí y la voy a conectar observen 11.1 amperes pero la bomba no dispara no hace la desconexión porque tiene que sobrecalentarse demasiado llegar ese bobinado hasta los 120 grados celsius ahora vamos a ver la protección que le venimos colocando nuestra bomba desde vídeos anteriores te hemos mostrado cómo hacerlo con nuestro interruptor térmico de pulsador de reinicio manual la voy a sostener por aquí la voy a hacer que se quede trancada y van a ver que va a subir a 11 a 11 amperes aquí nuestro amperímetro y se va a disparar y va a hacer la desconexión inmediatamente esta bomba y nuestro abubinado no va a llegar a sobrecalentarse observen 11.3 ya se disparó mi interruptor térmico del inicio manual que sucede ya yo sé que hay un problema entonces que hago desconecto la bomba la reviso pero si la bomba estaba trancada y pudimos girarla con la mano y poderla girar suave solamente tendremos que hacer esto inmediatamente esas láminas porque usa unas láminas bimetálicas que se expanden a recibir esa temperatura porque porque estas líneas se calientan y entonces qué hacer expandirse para mandar a sacar el motor y protegerlo entonces vamos a accionar el botoncito aquí que se salió el pulsador citó para que nuestra bomba encienda vamos a ir un sonido va a hacer clac dentro eso es ya cuando nuestra lámina lámina bimetálica vuelve a su posición esto es lo que hace aquí tengo uno destapado y él hace esto a recibir esa temperatura aquí sobre la línea o ese amperaje mucho más alto que el que puede aguantar mi interruptor térmico del inicio manual hace esto como pueden ver y manda a abrir el circuito esto es lo que hace entonces vamos a accionar aquí para ver para que ustedes vean como diciendo nuestra bomba de nuevo ahí está trabajando entonces que te recomendamos en tu bomba de agua dejarle el que tiene colocado y colocarle un interruptor térmico como este de reinicio manual para hacer una protección mayor sobre la bomba y para que tu bubinado no se queme entonces si te gustó el vídeo dale like compártelo y suscríbete a tu canal dan mis soluciones